Gafa TV Producciones, su canal online, presentan Tribuna Roja, el primer programa televisivo para la hinchada criolla. Bienvenidos. Buenos días, un caluroso saludo a la hinchada nacional este sábado 28 de diciembre. Salimos al día siguiente porque hemos pasado la semana esperando la anunciada rueda de prensa de parte del nacional. Para presentar a los jugadores que se supone que vendrían al equipo. Hasta el día de ayer, viernes, en la espera desde el lunes, no ha llegado la rueda de prensa. Así es que venimos con las noticias de lo que circula en los medios, de lo que ha anunciado también la presidenta. Y sobre las promociones que el nacional presentará la hinchada para ir al campeonato 2020 en la ciudad de Cayambe. Circula en las redes, nos ha llegado una noticia de que Antonio Valencia pide disculpas a la hinchada nacional. De que le ha ido mal, de que no sucedió lo que esperaba, de que la hinchada le dio de espalda. Bueno, de que en vez de congratulaciones ha recibido insultos y reclamos. Pues nos parece bien que haya llegado la hora de pedir esa disculpa. Aunque, siendo hoy 28 de diciembre, más parece esto una noticia de inocentes. Vamos con lo serio, con lo que sabemos en concreto. La promoción, las promociones que son varias, para asistir a Cayambe, las presenta el gerente de marketing del nacional, Luis Paredes. Escuchémoslo. Bueno, Los Abonos es una invitación a la hinchada del nacional a que esté presente en el estadio a lo largo de toda la temporada 2020. Hemos trabajado un atractivo plan de abonos a través del cual tú puedes armar tu abono dependiendo lo que tú quieras pagar y los partidos que tú quieras ir a ver. Entonces, la invitación para toda la hinchada criolla a que se acerque a las oficinas del club y puedan armar su abono que va desde 42 dólares hasta 91 dólares en el caso de la general. El abono total, que nosotros llamamos, le da a los 15 partidos que el nacional juega como local en la liga pro, solo le cobramos por 13. Es decir, le obsequiamos los dos últimos partidos, más el partido de Copa Sudamericana por un valor de 91 dólares la general, 104 dólares la preferencia y 130 la tribuna. Luego sigue nuestro abono Super Premium, que te da 10 partidos que tú puedes elegir qué partido ver. Aparte de eso, te obsequiamos dos partidos más que tú también eliges qué partidos quieres de obsequio, más el de la Copa Sudamericana. Este abono está por un valor de 70 dólares la general, 80 dólares la preferencia y 100 dólares la tribuna. Le sigue a este abono el abono Premium, que te da 8 partidos, más dos que te damos de obsequio, más el de la Sudamericana, que también va de obsequio. Este tenemos en el precio de 56 dólares la general, 64 dólares la preferencia y 70 dólares la tribuna. Y finalmente, el abono Criollo, que te da la posibilidad de elegir 6 partidos, de comprar 6 partidos. Aparte de eso, te obsequiamos dos adicionales que tú también eliges, más el partido de Copa Sudamericana. El precio de este abono es de 42 dólares la general, 48 la preferencia y 60 dólares la tribuna. El cálculo del valor de abonos está hecho sobre lo que el directorio ha considerado que será el valor de la entrada general para el próximo año, que es de 7 dólares. Entonces, representa una ventaja adquirir con tiempo tu abono, porque además tú sabes que en partidos de envergadura mayor, hablemos de Barcelona, Liga, Emelec, usualmente se puede cobrar un precio mayor, de acuerdo a los intereses del club. Entonces, tú estás comprando un paquete de partidos a un precio cómodo y aparte de eso, estamos haciendo tres partidos de regalo. Me parece que es una oferta espectacular para la hinchada nacional que acompaña al equipo en la temporada 2020. Los abonos están a la venta. Por la compra de su abono le vamos a dar un carnet donde va a estar su fotografía, su nombre, sus datos, y en la parte trasera los partidos que ha comprado para que él simplemente, llegado el momento, venga y lo canjee por su boleto sin filas, sin aglomeraciones y sin incrementos de precio. Bueno, ya hemos comenzado a vender los primeros abonos. Los abonos van a estar a la venta todo el mes hasta antes del inicio de la temporada, así que tienen tiempo. Yo, en estas fechas, regala un abono. Me parece que es algo fantástico si tenemos un padre, un abuelo, un hijo, hincha del nacional. Imagínese regalarle un paquete de partidos donde le venga Barcelona, Liga Deportiva Universitaria, MLEG, Independiente, Aucas, que le venga Delfín. Fantástico. Yo estaría fascinado con un regalo así. No importa el estadio donde el nacional juegue de local, su abono le habilita el ingreso a la localidad que haya adquirido. A la maravillosa hinchada del Club Deportivo Nacional, que no deje pasar esta oportunidad, que acompañemos a nuestro equipo en la temporada que viene. Estamos seguros que va a ser un año fantástico y que vamos a estar peleando puestos de privilegio. Un saludo cordial y un venturoso año 2020 a todos. Bueno, ahí está para escoger a los hinchas, lo que convenga para ir a Cayambe. Eso sí, la dificultad del viaje, vamos a ver cuánto le rinde esto al nacional. Seguramente el nacional va a tener que complementar estas promociones con tours, con poner buses, con darle facilidades al hincha para que llegue, para que se transporte y llegue a la ciudad de Cayambe. Este es el precio de no tener estadio. Soñaban en unos grandes proyectos, la ciudad deportiva La Victoria, decía el general Juan Donoso. Veinte edificios, un estadio con centro comercial. En una ocasión le dije al general Donoso, será 2010, ¿por qué hasta que se construye este gran proyecto no pensamos en construir graderíos de un pequeño estadio en la cancha principal de Tumbaco, en donde podamos recibir a los equipos que convocan poco, que no es numerosa la hinchada, que asiste al estadio? No hable pendejadas, me respondió. Bueno, miren, la pendejada resultó que diez años después no hay absolutamente nada y estamos cada vez más complicados. Sacó el nacional esta semana un comunicado hablando de que Vladimir Ortiz no está autorizado a negociar a Johan Padilla, a negociar el pase de Johan Padilla. No, que no esté en venta Johan Padilla, por favor. Y el tiempo de la esclavitud ya pasó. Ahora se negocian los derechos deportivos, no se negocian las personas. En fin, el nacional no ha puesto en venta el pase de Johan Padilla y esa es una información para todos los clubes que estén interesados en nuestro arquero titular. Vamos a un corte, amigos, tras lo cual volveremos a hablar mucho más de nuestro club nacional. La calidad solo tiene un nombre. F-Autos, con más de 20 años de experiencia en la compra-venta-cambio e intermediación de vehículos seminuevos de todas las marcas. Visítanos en la avenida 6 de Diciembre, N5868 y Leonardo Murialdo. Teléfono 3283-766. F-Autos, su mejor inversión. Fosfo C, suplemento mineral para huesos y cartílagos. Su balance óptimo de fósforo y calcio no genera cálculos renales. Fosfo C, consolida fracturas y fisuras óseas. Fórmula original del Dr. Ramón Vera Freire. Fosfo C, te permite recuperar tu movilidad manteniendo huesos y cartílagos sanos. Distribuido para todo el Ecuador por Importadora Márquez. Contáctanos al 02-229-1010. Lo mejor de las mañanas lo encuentras en Al Despertar. Deportes, turismo, manualidades, gastronomía, medicina, música y mucho más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Alfa TV Canal 3 de Cable Unión. Nuestro reprise a las 5 de la mañana. El primer paso para una vida mejor. Ignacio Imperio Fitness Center, sur de Quito. Más de mil metros cuadrados a tu disposición. Dos salas con maquinaria de musculación. Pista de bailoterapia para más de 200 personas. Área de maquinarias cardiovasculares. Clases grupales de Zumba, TRX, Spinning, Stromba y Zumba, aeróbicos y más. Suplementación para deportistas, servicio de bar, indumentaria deportiva. Estamos en las redes sociales como Gimnasio Imperio. Contamos con parcadero cubierto y seguridad privada. Instructores certificados. Atendemos todos los días. Lo esperamos en el sector de Quito, un besur de Quito. Avenida Lirañán, lote 8 y Avenida Amaruñán. Frente a la plataforma estatal. Gimnasio Imperio. Cada día somos mejores. Gracias, amigos, por continuar con Tribuna Roja, el programa de linchada nacional que, en esta ocasión, por sábado, está aquí con las noticias del equipo de Nuestros Amores. Hablando de arqueros, la doctora Lucía Vallecilla anunció la contratación de Máximo Vanguera. Eso sería una respuesta o una precaución al momento en que el pase de Johan Padilla se lo vendiera al exterior o a otro equipo del país. En fin, pero hay rumores que van, que vienen. Dice que Vanguera, hay tres clubes que le ofrecen más de lo que le ofrece el nacional. Y, en realidad, hay que tomar el jugador. Sabrá tomar su mejor decisión. Este es un video que tenemos de las redes sociales sobre las declaraciones de Máximo Vanguera. No podemos seguir con nuestra profesión mientras no se defina el tema de acá con Barcelona. En este caso, Máximo sería el nacional, la primera opción para ti. Bueno, sí, igual, como lo dije, ya dimos la palabra. Esperemos que en el transcurso del día, bueno, ya se ha hecho algo y poder firmar. Yo creo que es una institución, bueno, también muy linda, como te digo. Esperemos que las cosas se den. Esperemos que las cosas se den. Igual es el único equipo también que haya hecho una propuesta formal también. Máximo, ¿espera de mostrar su nivel en los puros criollos? No, esperemos, esperemos, ¿no? Como le digo, la idea es terminar bien aquí, no terminar con ningún problema. Como te digo, la idea tampoco no es ir con resentimiento de acá, porque ya acá dejamos buenos amigos y siempre vamos a querer lo mejor para la institución. El nacional también ha tenido un arquero que durante varios años ha sido el segundo, el tercer arquero es José Cárdenas. José Cárdenas todavía no ha firmado ningún contrato y sería menester, sería una precaución también de la directiva de envirar a este joven arquero surgido de la cantera que no ha tenido mayor oportunidad porque ha tenido adelante a otro arquero uno de muchas condiciones como ahora, Johan Padilla, que es el titular de la selección. Entonces, Cárdenas merece que se le tenga un respeto sobre anunciarle si continuará o no en el pórtico suplente del nacional. Han llegado jugadores al nacional en estos días, uno de ellos es Nicolás Dávila, viene de América, América que es el equipo de donde vino Johan Padilla y Jonathan Borja, a pesar de que estuvieron en un paso por el AUCAS. El propietario del pase era el América y sigue siendo el propietario del 30% de los derechos deportivos de esos jugadores. Esperamos que con esta directiva los contratos se hagan de mejor manera y el nacional pasa a ser propietario de los pases de los jugadores a los que les exhiben vitrina y que hasta la directiva anterior solo servían para eso, para vitrina, sin que le dejen un centavo al nacional. Y es más, que se vayan en un momento complicado cuando hacían falta, como fue el caso de Jordi Caicedo. Se fue sin dejarle un centavo al nacional, sin dejarle a alguien que cubra su puesto y ahora Jordi se habla de que pudiera volver al equipo, pero él ha respondido de que se encuentra muy contento, muy a gusto en Brasil y que no le interesa por ahora volver al Ecuador. Se habla de que vendría Hormiga Pádez, se dice que ya hay un preacuerdo, que ya se ha conversado, bueno, ojalá sea así, ojalá vengan jugadores con trayectoria, eso sí, con una edad en la que todavía le pueden rendir al equipo. Los jugadores con mucha edad ya no son aporte, son solamente cartel, son solamente nombre, solamente cobran mucha plata y no le rinden mucho al equipo. Ya nos ha pasado antes con muchos casos que no vale la pena citarlos para no resentir a nadie. Estas son las noticias de esta semana, amigos, nos vamos, deseándoles un feliz año, deseándoles que el próximo año nuestro club tenga mejores momentos de que la directiva lo sepa armar con éxito y que este silencio de estos días sirva para que no se compliquen las negociaciones con los jugadores que realmente vendrán a reforzar a nuestro Nacional 2020, que esperamos sea otra vez el protagonista y, por qué no, nos dé otra vez un campeonato. Eso sí, también esperamos que en la Copa Sudamericana el papel sea destacado y avancemos mucho más, mucho más adelante, que volvamos a ser protagonistas de los torneos internacionales. Estaremos de vuelta, amigos, la próxima semana, cuando otra vez sea tiempo de Tribuna Roja. Hasta entonces. Gafa TV Producciones, su canal online, presentaron Tribuna Roja. Hasta la próxima.